Hoy me corté una flor y llovía, llovía, ese pedro a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba corrido y decía esta que voy, la ciudad, la ciudad, hoy yo vine, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el vivir en la playa cuando te conocí, como jugaba el viento con tu pelo de miel, que suerte, que suerte, tu mirada, la mía, cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, porque yo corté una flor y llovía, llovía, ese pedro a mi amor y llovía, llovía, que me alegre su campo, que me alegre tu rinza, que se alegre el silencio, tu mirada en la mía, nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero en esa calle vacía, y yo te iré contando, cuantas cosas bonitas, como el vivir en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de miel, que suerte, que suerte, tu mirada, la mía, cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, o quizás simplemente te regale una rosa, o quizás simplemente te regale una rosa, nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero en esa calle vacía, y yo iré contando, cuantas cosas bonitas, como el vivir en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de niña, que suerte, que suerte, tu mirada, la mía, cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, o quizás simplemente me regale una rosa, o quizás simplemente me regale una rosa, seguramente es mejor la rosa, ¿no? 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 no iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, Gracias.